Bueno, para entender qué es el fuero constitucional, qué fue lo que se eliminó de nuestra constitución y en qué punto nos encontramos, invitamos esta noche al estudio de Notivisa, al diputado Luis Moreno Hernández, del Partido Encuentro Social, y al licenciado Adolfo Solís Farías. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Adolfo, quisieras hacernos, por favor, una breve explicación de lo que es el fuero, por qué se inventa el fuero. Bueno, el fuero es una institución que viene del siglo XV, de hecho, el primer ordenamiento que lo plasma es en Inglaterra, en el siglo XVII, y lo que se busca en esencia es generar un espectro de protección a un individuo para que no sea sujeto a procesos dentro de la expresión de sus ideas. Este fuero, que se conoce como parlamentario o inmunidad parlamentaria, lo que tiene como propósito es tratar de proteger las expresiones de los sujetos, tratar de proteger a que aquellos parlamentarios que puedan ser opositores a una idea pro-gobierno o contra del gobierno, esté debidamente tutelada por la Constitución. Pero hay una parte que es muy importante. Es hasta 1977 cuando se reforma nuestra Constitución Federal. Y en el 77 se incorpora un segundo párrafo al artículo 61. Y en esa incorporación se crea un fuero procesal. Y el fuero procesal prácticamente lo que dice es, voy a proteger a todos los servidores públicos que estén tutelados en el artículo 111 constitucional, jueces, magistrados, parlamentarios, diputados o senadores, o cualquier consejero de la Judicatura Federal, etc. Trae una gama de alcaldes, regidores, gobernadores. Y entonces, ¿qué trae ese segundo párrafo del artículo 61? Un fuero sustantivo donde dice, ¿sabes qué? Por ningún delito, por ningún tipo de ejercicio de acción penal, mientras esté en el espectro de protección de la temporalidad de su encargo, podrá ser sujeto a proceso. Luis, fue un proceso intenso en el Congreso del Estado. Tú estuviste desde luego participando en esto. Pero, ¿cómo se llega a este punto? Que al final de cuentas se logra en una votación por unanimidad. Sí, correcto. Los 25 diputados que integramos esta vigésimo segunda legislatura nos pusimos de acuerdo. Los ocho partidos ahí representados. Y no es otra cosa más que, como ya se decía anteriormente, el responder a un reclamo social muy profundo. Estas manifestaciones históricas que hemos visto en Baja California atienden a una problemática muy puntual de acciones que ha generado la clase política que hoy traen este rechazo. Y una de ellas es el abuso que ha habido por parte del fuero. Bien decía el licenciado Solis, en sus tiempos se trataba de generar inmunidad, pero esta inmunidad ahora se traduce en impunidad. Y a lo largo de estos años lo que vemos es que hay muchos políticos que utilizan el fuero para andar por la vida, creyendo que son ciudadanos de otra categoría y que pueden hacer lo que quieren porque el fuero los escuda para hacer lo que quieren. Y por eso ha venido generando un rechazo muy grande en todo el país y llegó el tiempo de eliminarlo. Lo cierto es que cuando el fuero se estableció en la Constitución eran otros tiempos políticos donde la oposición necesitaba un escudo de protección para poder encarar y enfrentar al sistema con la seguridad de que no te iban a sembrar alguna cosa por ahí para ser llevado ante la acción de la justicia y así acallar tu voz crítica. Pero hoy en día, con toda sinceridad, creo que la oposición no necesariamente está en los cabildos ni en los congresos, sino en la sociedad civil, salvo honrosas excepciones. Y la sociedad civil no tiene fuero. Es decir, los luchadores sociales que sí se están enfrentando al sistema no gozan de este escudo de protección y una y otra vez van a prisión por enfrentar a un sistema que lo que ha generado son injusticias. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del doctor Mireles en Michoacán, que a través de una lucha que emprendió, pues todo apunta a que fue llevado a la cárcel. Y continúa a presión. Precisamente por eso. Entonces, en un ánimo de congruencia con estos nuevos tiempos que se están viviendo, los 25 diputados pudimos sacar adelante un tema respondiéndole a la gente, porque uno de los principales planteamientos que nos hizo la sociedad civil al legislativo fue la eliminación del fuero. Y ayer ya se dio este paso histórico. Ahora, este no es el final del fuero. Vamos, se retira, se elimina esta figura de la constitución de Baja California, pero mientras continúe vigente en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cabe la posibilidad de que algún funcionario que pudiera ser acusado mientras está en funciones, se pueda amparar. ¿No es así, Adolfo? Sí, por supuesto. Recordemos que en México existen medios de control constitucional, entre ellos el amparo, la controversia constitucional, que pueden reclamar como institución, y la acción de inconstitucionalidad, entre otros. Con esos tres mecanismos incluso se podría revertir esta medida. Hoy lo que tenemos que saber es que es una muy buena intención, es un muy buen avance, es algo que se esperaba, que se necesitaba, pero aún no es definitivo. Lo que tenemos que hacer es impulsarlo para que sea algo real, algo material, algo que funcione. Porque recordemos que el reclamo social, el reclamo social es que con fuero o sin fuero, la preocupación es el sentimiento de impunidad. Dice la población, oye, pero con fuero o sin fuero, no han desaforado a nadie, con fuero o sin fuero, a final de cuentas no han ejercido acción penal en contra de los que desvían fondos, cometen peculado, cohecho, malversación. O sea, prácticamente están impunes. Entonces yo creo que es un tema más allá de desaforar o no a la persona. Es un tema realmente del ejercicio soberano del derecho, donde se haga un verdadero juicio y un procedimiento real a quienes cometen estos ilícitos. Y aquí me parece que hoy es una buena iniciativa y yo creo que todos debemos de apreciar esta iniciativa que se hace directamente por el Congreso de Baja California. Pero lo que más tenemos que hacer ahora es, primero, hacerlo una realidad. Segundo, que esa realidad también se pueda elevar a nivel federal. Y que una vez llegado eso, que tampoco existan abusos, excesos, porque también podría ser objeto de inquisición aquel que pueda ser opositor al sistema. Y me parece que todo eso tenemos que regularlo. En México, hoy acabamos de tomar la primera decisión de cambiarlo, en particular con esta iniciativa de desaforar a todos los que tengan esa inmunidad parlamentaria. Pero desafortunadamente en Inglaterra, desde 1838 esto desapareció, es decir, vamos 180 años atrás de un proceso civilizado que opera en el mundo. Entonces esto nos tiene que dar ya la primera pauta para avanzar más rápido. Correcto. ¿Qué sigue ahora? ¿Tiene que ser ratificado por los cinco ayuntamientos, Luis? Por lo menos dos de tres cabildos. O tres de dos. ¿Digo tres de cinco? De los cinco, dos terceras partes. Es decir, de los cinco ayuntamientos, tres lo tienen que votar. Correcto. Yo veo condiciones muy favorables para que eso ocurra. Nosotros ayer, los 25 diputados, lo hicimos de manera unánime. Espero que pase lo mismo en los cabildos del Estado. Aprovecho para comentarte que yo sí estuve presente en la sesión y sí voté a favor de la eliminación del fuero. Por ahí andan diciendo que no fue así. Fue el dictamen 5 de la Comisión de Gobierno y Legislación. Pero ahora es importante que tres de los cinco municipios puedan dar el siguiente paso. Yo espero que sean los cinco ayuntamientos quienes así lo hagan. Porque esos mensajes que mandamos a la ciudadanía de empatía con los temas, es lo que la sociedad está esperando. ¿Qué sigue? Como ya se decía anteriormente, seguir con otro calendario de temas. Transparencia, por ejemplo. La rendición de cuentas por parte de quien está en la función pública. Retirar el dinero a los partidos políticos. Retirar tanto dinero en la función pública. Yo creo que hoy dimos un paso importante que habrá que consolidar con lo que sigue en este proceso para que se pueda publicar por parte del gobernador. Pero todavía hay otros temas que están rezagados en la agenda pública del Estado. Y creo que son los siguientes pasos que tenemos que dar quienes estamos adentro de la función pública. De hecho, al momento de aprobar esta eliminación del fuero, el Congreso del Estado también manda un mensaje al Congreso de la Unión para que tome cartas en el asunto y trabaje en el mismo sentido. Sí. Fue otro dictamen que también se aprobó el día de ayer y que es una invitación que se hace a los diputados federales para que revisen el tema de la eliminación del fuero a nivel federal y que se sumen a estos seis estados que ya lo eliminaron y que sea una realidad ya en todo el país. Y que con esto, pues, tanto el presidente de la República, los senadores también puedan ya no gozar de este fuero que sigue siendo, pues, un motivo de rechazo público por parte de este. Ya lo creo. ¿Nos queda poco tiempo algo que quieran concluir? Pues me parece que lo que debemos de tener hoy en cuenta es que esto implica un avance social. Implica un afortunado avance a una involucionada Constitución que tenemos donde tiene más de 100 años, pero en esos 100 años lo único que hemos tenido son parches y parches a nuestra Constitución Federal. Y lo único que hemos logrado es sentimientos de impunidad. Tenemos derechos de carácter dogmático, pero no verdaderas garantías. Por eso la sociedad está irritada, porque al sujeto que es el pasivo, la sociedad común, el que reclama, el que levanta la voz, ese sí se le trata con toda la dureza y firmeza de la ley. Pero al diputado, al senador, al juez, al magistrado, al ministro, a todos aquellos que gozan de un privilegio, muchas veces nos encontramos ante una desafortunada prerrogativa que tienen en comparación con la sociedad. Y por eso se han vuelto no solo reyes a nivel federal, sino virreyes a nivel estatal. Y esa falta de certeza jurídica ha generado corrupción, ha generado desviaciones de fondos, ha generado malversaciones, y que desafortunadamente se roban el dinero. Y lo más grave, que cuando se revisa la cuenta pública, como ocurrió con las recientes revisiones, que se extravían 256 mil millones de pesos, y que todavía el auditor superior de la federación diga que ese dinero ya no se va a poder recuperar. Eso es muy lamentable, porque a medida que mandemos un mensaje a la sociedad de impunidad, de nada sirve que hagamos modificaciones legislativas. México es de los países que más leyes tienen en toda Latinoamérica, pero casualmente uno de los países donde mayor inseguridad jurídica se goza. Es cierto. Luis. Yo decirle a la gente que realmente funciona lo que está sucediendo y que es esta presión social que la sociedad está ejerciendo a la actividad política. Hoy me queda claro que la agenda política viene de la ciudadanía hacia los políticos, de las mayorías hacia las minorías que están gobernando, que sí sirve a las manifestaciones públicas, que sí sirve el salir a la plaza pública, que sí sirve generar comentarios a través de las redes sociales, que sí sirven estos sentimientos de solidaridad que hoy existen en Baja California, porque quienes estamos dentro de la política, quienes estamos dentro del Congreso de los Cabildos, estamos viendo una ciudadanía organizada, que se está poniendo de acuerdo, que se está uniendo para el bien de ellos mismos, de todos nosotros. Eso es participar en política. Y es algo que no se había visto en Baja California. Siempre se había dicho a nivel nacional que Baja California ocupaba siempre los más altos índices de abstención a la hora de votar. Que a la gente de Baja California, por la falta de arraigo, no le interesa lo que pasa en su comunidad. Pero hoy estamos dando una muestra de que Baja California, al contrario, se está poniendo al frente en el país para decirle al resto de los mexicanos que cuando la sociedad se pone de acuerdo, cuando participa, los políticos tenemos que hacer caso. La mejor forma de vencer o torcer el brazo del autoritarismo es a través de una ciudadanía organizada. Y lo hemos visto, tanto en las calles como justamente en el salón de sesiones del Congreso, ha estado presente en la ciudadanía. Las sesiones del Congreso son sesiones donde la mayoría de la gente que asiste son miembros de la sociedad civil y que están al tanto de cada cosa que se vota, cada comentario que un diputado hace, cada dictamen que se lleva al pleno, están informados y están actuando. Y eso, claro, que obliga a cada diputado a saber cómo va a votar. Por supuesto. Señores, muchísimas gracias. Luis Moreno, diputado. Lic. Adolfo Solís Farias, muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Se acaba la inmunidad, vamos a ver si se acaba también la impunidad. Ojalá y así sea. Ojalá y así sea. Gracias, vamos a hacer una pausa, volvemos con más.